Música Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial Palabra del Señor Llegó el tiempo Convocados por nuestro Papa Francisco Toda la Iglesia Universal Ha comenzado el mes misionero Y nosotros desde la Arquidioces de Medellín Nos hemos puesto en marcha Hoy estamos felices Y estamos contentos, alegres Porque el Evangelio nos invita A que seamos de verdad los servidores Se pregunta ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Los que nos ponemos el delantal Los que queremos servir en vez de ser servidos Los que queremos escuchar Y ese verbo Los invito En este momento Donde estés Con quien estés Vamos a conjugarlo Cuando escuchamos Podemos dejar Que Dios actúe Podemos permitir Que Dios interpele Y que interpele Nuestro ser Antes del hacer Qué importante Que en nuestra experiencia espiritual Todos podamos Ejercitar Una escucha activa Hoy el mundo pide gritos De que se le escuche Qué importante Que yo hoy Me dedique Primero a escuchar A mi Hacedor A mi Creador Al Dios que me dio la vida Y Él me está interpelando A través de la creación A través de lo que está pasando En este mes misionero Hoy es bueno Que lo entendamos La escucha Es fundamental Para ir en nombre del Señor A servir Y ahí sí Vamos a poder entender Cuando Jesús dice Quién es el más importante En el reino Pero no basta Con simple y llanamente Yo escuchar También necesito Practicar Y eso es También la invitación Que el Evangelio Hoy nos está exhortando Vamos a hacer Praxis Las palabras Del Maestro Vamos a practicar Lo que Él plantea En su Evangelio Y usted se estará preguntando Y yo me pregunto Y todos nos preguntamos Pero que practico Por favor El amor Ese es el mandato Que ilumina Que humaniza Que ayuda A que esta realidad Sea transformada Necesitamos Amar Pero primero Debo de ejercitar Ese amor Que Dios Me está dando Y Dios Me está dando El amor Primero Porque estoy vivo Soy un ser Que inhalo Y exhalo Soy un ser Que veo Que toco Que está a mi lado Mi madre Mi padre Mi hijo Mi abuela Mi ser prójimo Hasta mi enemigo Hay que amarlo Esa es la diferencia De otras confesiones O de otros pensamientos O de otras ideologías Jesús quiere Que su Evangelio Sea practicado Hermanos Amando Totalmente Sin esperar nada A cambio Vamos a orar Y los invito Que en este momento Donde estés Vamos A levantar Nuestra voz A levantar Nuestra alma A levantar Nuestro ser A Dios Para que Cada uno Podamos Escuchar Podamos Practicar Amando Y así podamos De verdad Sentir Como esta humanidad Donde estén Y con quien estén Podamos decir Vale la pena Y vale la pena Seguir trabajando Por la dignificación De la humanidad El mes misionero Es para que juntos Cogidos Cogidos de la mano Articulados En comunidad Podamos decirle al mundo Llegó el tiempo De una escucha Llegó el tiempo De un amor Que es Necesario Y urgente En nuestras vidas Con estas intenciones Vamos pues A elaborar A trabajar A entregarlo todo Por la causa De cada uno De los seres humanos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!